Todos ellos están muy nerviosos porque ahora intentan reproducir parte del discurso que nosotros hemos puesto durante estos cinco años. Hemos estado señalándoles, hemos denunciado lo que estaban haciendo. Más normas, más impuestos, más burocracia, más restricciones. Permitir la entrada masiva de producción extranjera que no compite de forma justa con nuestros agricultores, ganaderos, pero también con nuestro sector de la industria. Por supuesto que son unos mentirosos, directamente, porque están diciendo ahora algo distinto de lo que han hecho durante estos cinco años de legislatura. Cuando los agricultores y los transportistas han salido a la calle, han hecho dos cosas. Una, darles porrazos, el gobierno de España, y en segundo lugar, reclamar más soberanía europea. Esa soberanía europea al final se convierte en más impuestos, más normas y más trabas. Lo que tenemos que hacer es defender la soberanía y la seguridad alimentaria. Esta semana hemos conocido que Marruecos ya es el principal exportador de tomates dentro de la Unión Europea, superando a España por primera vez en la historia. Pero von der Leyen, la que supuestamente ha defendido a los agricultores, paga 1.600 millones de euros a Marruecos. De verdad, hablemos en serio. No digamos cosas que no hemos hecho. Es realmente extraordinario. Ellos se desprecian el trabajo manual. Si tú ves el documento del Pacto Verde Europeo, le echa la culpa del cambio climático a los agricultores. Hay que reclamar otra vez el principio de preferencia comunitaria. Hay que suspender los acuerdos comerciales para reelaborar los acuerdos comerciales con terceros países y producir a los nuestros. Y sobre todo, por supuesto, tenemos que garantizar la competencia justa. No puede ser que a un agricultor nuestro se le impida utilizar un producto factoso sanitario. O las aguas, y sin embargo Marruecos se esté regando las fresas con aguas fecales, poniendo en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Enseguida, señora Monsanto.